En el país se registran altas temperaturas que rondan entre los 35 y los 37 grados Celsius, pero para este verano se espera que el sofocante calor continúe aumentando. Como nos cuenta Jenneri Méndez desde ya, la oficina de meteorología tiene varias recomendaciones, mientras que la población comienza a tomar medidas. El predictor Rafael Cabrera precisó que las temperaturas continuarán elevadas durante el verano. Además, recomienda a la población protegerse del sol, específicamente evitar la exposición de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Es que la población vista de ropas de colores claros y ropas ligeras, y como siempre le decimos también, ingerir suficientes líquidos para evitar cualquier deshidratación. Pero como las altas temperaturas son cada vez más frecuentes en el país, ya muchos ciudadanos saben cómo contrarrestar el sofocante calor. Tomar mucho líquido, mantener la casa fresca, y tratar de salir lo menos posible para no exponernos tanto al calor y al sol. Mira, ahí tengo yo a mi papá interno en intensivo, que salió ayer como en eso de las 12, y en las calles le dio un infarto, y gracias al señor, que la gente que estaban alrededor lo trajeron al hospital, y ahí está en intensivo, y todo por los calores, la calor. Tomar mucho líquido y no coger mucho sol, porque tu calor no es tan fácil ahora mismo. Esta situación podría traer problemas de salud, en especial a las personas que sufren de hipertensión, ya que podrían sufrir desmayos e incluso infartos. Es por esto que la doctora Sofimera insta a la población a mantenerse hidratada. Ingerir más de 8 vasos de agua de acuerdo a su labor. Por ejemplo, hay algunos pacientes que trabajan en la calle, sudan mucho. Esas personas tienen más riesgo de deshidratarse por el estilo de trabajo que llevan en la calle, sudando mucho más que uno que está en la oficina. El verano inicia el próximo martes y concluirá el 20 de septiembre, por lo que en estos tres meses es recomendable seguir las pautas indicadas por las autoridades de meteorología y salud. Jenner y Méndez, NCDN.